Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Clavel en el clásico Asociación de Profesionales Hípicos del Ecuador Navratilova está tomando la punta a medio cuerpo por fuera Sharapova a un cuerpo en el tercer lugar apasionado Cuarto corre Ponte Bonito junto a Canta Callao En el sexto lugar viene corriendo Verdich Por dentro queda Sencillo, más atrás corre Dimitrov, más atrás Parque Cielo, último Mar de Varens Llegan al poste los 700 metros, Sharapova adelante con dos cuerpos y medio de ventaja sobre Navratilova En el tercer lugar apasionado a tres cuerpos y medio Cuarto corre Canta Callao, enseguida apurando Verdich Más atrás corre Ponte Bonito Van a girar la última curva, Sharapova adelante con dos, tres cuerpos de ventaja sobre Navratilova Faltan 300 para la meta, Rodón ejemplar es el de Parque Cielo Faltan 250, Sharapova adelante, segunda Navratilova, tercero por dentro Verdich Último 150 de carrera, Sharapova adelante A tres cuerpos Navratilova, tercero por dentro Verdich Último 100 de carrera, Sharapova Segunda por fuera Navratilova Sharapova en el primer lugar Segundo Verdich, más atrás Navratilova, Sencillón apasionado Ponte Bonito, Canta Callao Dimitrov Mar de Várez rodó el conductor de Parque Cielo Y así llegaron ¡Vamos! ¡Gracias!